Hola, soy Caro, soy cofundadora de Reinventa, una organización que está transformando la forma en que nos relacionamos con la basura desde la economía circular. Y hemos comenzado desde Santa Ana, parte del centro histórico de la ciudad de Panamá. Santa Ana es parte de la historia donde nació la ciudad de Panamá, aquí comenzó todo. Sin embargo, por muchas décadas ha experimentado olas de abandono, de inmigración y de grandes retos socioeconómicos. Por otro lado, su vecino, San Felipe, en los últimos años ha experimentado revitalización, donde muchos actores han recuperado el patrimonio físico y se ha convertido solamente en el distrito turístico de la ciudad. Pero en Santa Ana se quiere hacer las cosas de forma diferente. Se está reconociendo el valor del patrimonio humano y el patrimonio cultural que tenemos y estamos convirtiéndolo en el distrito creativo de la ciudad de Panamá. Desde Reinventa nos estamos enfrentando al desafío de la basura y por eso creamos Cultura Cero, un proyecto que está desarrollando un ecosistema local para recuperar materiales reciclables. Así como en muchas otras áreas urbanas, las calles de Santa Ana están llenas de basura, en lo que aquí localmente se llaman como Pataconcitos, originando del nombre del basurero municipal El Cerro Patacón. Con la mirada de nacer un cambio en la entidad territorial y ese sueño de transformar y recuperar los materiales a nivel local, en Santa Ana nos hemos lanzado a intervenir dos terrenos, donde uno se convertirá en un centro de acopio de materiales reciclables y el otro un centro ciudadano de transformación de plásticos y otros residuos. Cultura Cero está reimaginando cómo los ciudadanos interactúan con la basura a nivel local, por eso también estamos llevando a cabo un programa educativo, una red de recolección a nivel local y un programa de empoderamiento local para aprovechar las oportunidades económicas que hay en la transformación de residuos. Y no estamos solos, junto a numerosas organizaciones, el gobierno local, autoridades como la Autoridad del CEO, el Ministerio de Salud y otros organismos multilaterales, estamos trabajando de forma articulada estas intervenciones locales en Santa Ana. En los terrenos que vamos a intervenir con el proyecto de Cultura Cero, tenemos estimado recibir grandes volúmenes de PET. Con la tecnología de la Gigabot X podemos abordar este reto, utilizándolo para crear inmobiliario para espacios públicos, escuelas o el centro de salud, así como también activando espacios educativos con jóvenes y niños en la comunidad. Con su apoyo y el uso de esta tecnología podemos escribir juntos un nuevo capítulo en la historia de Santa Ana, reinventando el distrito creativo.